En este informe quedó evidenciado que la primera causa fue por la varicela. Según el reporte, los más afectados fueron los habitantes de la Comuna 1. Fueron 300 los eventos notificados en el primer trimestre de enero a marzo del 2012, en el cual el 41% correspondió a varicela y la comuna en donde más se presentaron casos de varicela fueron todas, pero predomina la Comuna 1. La segunda causa fueron los ataques rábicos producidos por mordedura de perros, gatos, murciélagos y micos. Entonces, si usted sufre una mordedura por mico, un arañazo o mordedura por murciélago, es una exposición rábica grave y usted necesita su suero antes de las 72 horas antirrábico y las cinco dosis de vacuna antirrábica al esquema completo. Entonces, tiene que acudir a su servicio de urgencias, no se debe automedicar, porque cuando ya se presenta la sintomatología de rabia, el paciente fallece porque no hay cura para eso. La Secretaría Local de Salud entregó este balance gracias a las notificaciones de las EPS e IPS de la ciudad.